Ahora sí, estoy grabando. En baile. ¿Me quedan a cantar? Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Que no podía, que no podía navegar Y si la historia no le parece larga Y si la historia no le parece larga Y si la historia no le parece larga Que no podía, que no podía navegar